Hola, mi nombre es Kelly Kelly. Soy la fundadora y directora ejecutiva de Hand to Hold. Los padres de bebés prematuros con necesidades especiales de salud requieren apoyo e información para obtener los mejores resultados para el bebé y para toda la familia. Hoy, la serie de videos educativos de Hand to Hold continúa centrada en la nutrición. Los bebés prematuros tienen necesidades nutricionales diferentes a las de los bebés nacidos en término. Aunque la leche materna es lo mejor para la mayoría de los bebés prematuros, en muchos casos debe ser fortificada para asegurar las cantidades adecuadas de proteínas, grasas, vitaminas y minerales necesarios para acelerar el crecimiento. En muchos casos se recomienda esta fortificación por varios meses después de dejar la NICU. Leslie Ivey está con nosotros para entender los desafíos nutricionales de los bebés prematuros y ayudar a prepararnos a satisfacer esas necesidades. Es nutrióloga certificada y trabaja en Austin's First Steps High Risk Follow-Up Clinic en Austin, Texas. Los bebés prematuros nacen con deficiencias en las reservas nutricionales. Requieren muchas más calorías para crecer. Esperamos que crezcan de la misma manera que si estuvieran en el útero, pero el entorno en el que ahora se encuentran es más estresante. Necesitan más calorías y más proteínas para ayudar a formar su masa corporal y para que logren crecer lo necesario. Necesitan más calcio y fósforo porque sus huesos no han tenido el tiempo para mineralizarse. En las últimas 12 semanas dentro de la madre, los bebés absorben hasta el 80% del calcio para sus huesos, por lo tanto tenemos que darles el calcio que requieren. Sus reservas de hierro están deficientes, por lo que hay que abastecer sus reservas. Entonces sus necesidades calóricas son diferentes y sus necesidades de nutrición son mucho más altas que las de los bebés que nacen en término. En la NICU, los alimentos del bebé se fortifican de manera diferente que en el hogar, con fortificadores de leche humana, que solo deben usarse en hospitales. Básicamente es un líquido que se agrega a la leche materna. Incrementa las proteínas, calorías y los nutrientes calcio y fósforo que los bebés necesitan para crecer. En el hogar, la fortificación es un poco diferente que en la NICU. Si la madre produce leche en abundancia, tiene un buen abasto de leche materna, entonces solo agregamos algún tipo de fórmula a la misma. Una fórmula para bebés prematuros que contiene más calorías, más proteínas, más calcio, más fósforo y más nutrientes. Solo se agrega una fórmula en polvo a la leche materna, lo cual debe hacerse en cada toma. Eso aumenta el nivel de calorías al menos entre 2 y 4 calorías por onza de lo que el bebé recibe. Si el abasto de la leche materna no es suficiente para las necesidades del bebé, entonces pueden alimentarlo con fórmula cuando la madre no tiene producción adecuada y deberá estar especialmente diseñada para ayudar a bebés prematuros a alcanzar el nivel adecuado de crecimiento, desarrollo cerebral y reservas de nutrientes. Es importante monitorear el peso de bebés prematuros para asegurar que concuerde con las tablas de crecimiento. En la clínica, comparamos las medidas y pesos de los bebés con su edad ajustada, es decir, con su edad a partir de la fecha programada para su nacimiento, no de la fecha en que nacieron. Eso permite compararlos con bebés con la misma fecha programada para su nacimiento. Así podemos seguir la tabla de crecimiento y comprobar que estén creciendo al ritmo apropiado. Si el bebé está aumentando de peso, estatura y circunferencia de cabeza adecuadamente, sus puntos en la tabla de crecimiento deberán seguir las líneas de percentiles. Si las líneas de percentiles y los puntos comienzan a declinar, sabremos que no está alcanzando el crecimiento deseado. Es importante informar al pediatra para que registre todos los datos en la tabla de crecimiento y que usted conozca dicha tabla. Exprese sus dudas e inquietudes al pediatra. ¿Estoy fortificando adecuadamente la leche? ¿Está aumentando de peso mi bebé? ¿Cómo es el crecimiento de la circunferencia de su cabeza? Si no es como debería ser, pregunte al pediatra qué es lo que se debe hacer. El dietista es un especialista que solo se concentra en la nutrición. Puede especializarse en bebés, niños o adultos. Los dietistas pediátricos monitorean cuidadosamente el crecimiento de los niños y su consumo de nutrientes. Aseguramos que los bebés aumenten de peso y talla y que su cabeza se desarrolle. Cuidamos que los bebés reciban la alimentación adecuada, ya sea leche materna o fórmula. Aseguramos que los bebés comiencen a consumir alimentos sólidos en la etapa adecuada. Enseñamos a padres y niños cuáles son los hábitos sanos de alimentación desde una edad muy temprana para que los mantengan el resto de su vida. El crecimiento es muy importante especialmente para los bebés prematuros. Tienen que vencer tantos desafíos en el hospital y al llegar a su hogar que deben crecer y aumentar de peso de la mejor manera posible. Si tiene preguntas para su pediatra y necesita recibir más consejos, consulte al dietista. Esa es nuestra especialidad. Es lo único en lo que nos enfocamos. Es asegurarnos que esos bebés crezcan y obtengan lo que necesitan. Las necesidades de nutrición de un bebé prematuro parecen agobiantes, desde la producción de leche hasta enseñarle a tomar biberón y pecho materno. Pero recuerde, no estás sola. Visite www.handtohold.org para más información sobre los cuidados de un bebé prematuro o con necesidades especiales. Agradecemos la ayuda de Austin's First Steps High Risk Follow-Up Clinic, a St. David's Foundation y a St. David's Healthcare por su ayuda en este importante proyecto. Bebés frágiles. Apoyo fuerte. Hand to Hold. 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 Hand to Hold.